el rocito recagado el rocito recagado el rocito me la yuquito el rocito me la yuquito cuidado con la brost la brost la brostita ay brostito ay brostito tome para que lleve tome para que lleve otra ah pucha no me entro esto ay cuervo esta oh oh llego el sedax si 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 sanedito abajo 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 bajisimo oh 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 no por si moría allí el sedax ha sido recuperado ah ya no tengo mas ah ya no tengo mas recargando muy bien abajo yo creo que podemos plantar no 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 desde el balcón 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 uy que man tan chochón parque no 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 ah que pendejo oiga yo ahí todo tranquilo sedax neutralizado visión fracasada no ya Samy muy de buenas justo me moví y la vieja estaba disparando un solo punto que me panaría salir no oiga yo vi el conmigo conmigo dispositivo en posición poniendo carga de racimo pongo cargador 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 una cosa pongo cargador amendo suspensión pongo cargador en el pasillo hay una no , asi que... 3 yo creo que plante, pues esta allí al fondo plantó uish ¡Defensores neutralizados! ¡Vencen los atacantes! Pues... ¡Qué velocidad reaccionó al demonio! ¡Uh! Lo peor es que me voy a la mierda y me he tocado al birby ¡Ah, chanje! ¡Voy a cambiar el cargador! Hay uno al fondo esperando en panadería Desplegando dron Me pondo como así Eh... No, pero prácticamente como... ¡Ay, pues! Me comí el limo Me comí el limo ¡Dron preparado! Ya soy en panadería ¿Un dron? ¿Estás activo, demonio? No sé... No sé... ¡Ataco sus defensas! Me ha dado... Me ha dado... ¡Recargo! ¿Dónde está el mío? ¡Recargo! ¡Dónde está en refrigeración! ¡De morir! ¿Uso el lano? Sí, claro... Hombre... ¡Es ley! ¿No me da? Hay man aquí ¡Uh! La policía no está en nuestras manos Lo siento Anda, se puede todavía Uy, que buena tu uso Este en el otro Escucha Tengo un miembro de los enemigos vivos Al otro lado, demonio El SEDAX ha sido recuperado Un saludo ni Buenisima Demonio, pero por favor Control ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Hijo de puta, no, ambos están en chrisman Ambos en chrisman Ahí están Chupu Vario, que mal timing Oiga O sea, and Ok, be in chrisman Unwander, new hatch Dos, dos Planting, planting and bee No alcanzo Eso Versus another one Ay marica Empátalo papi Lo tomaste, lo tomaste, lo tomaste Dispárales de abajo No te arriesgues Bueno ya que El que está en rojo está muerto Buenísimo Pero por favor Buenísimo Buenísimo Pero que equipo el que tengo yo, oye Si nunca No había podido Escucha por aquí Voy a caminar rápido Por la ventana principal Por la ventana principal Por la ventana principal Ya saben bar Por aquí Si Si Mucho Ya no Oleh Muerta loca él. Finca, me presiona, me presiona, mierda. Ya lo pude. Dame que es rojas. Dame que es rojas. Rojas los dos, tanto Fio como Finca. Red Sears, Finca. Muerta Finca. Barbar por ahí. Es un enemigo. Colmación, Colmación. Se acaban de matar los dos. De refrigerador, el glitch de refrigerador. Es que nos quedan. ¿Cómo sabía que estaba ahí? esta al ladito de la bomba faltan 10 segundos victoria de los defensores enemigos eliminados como se haya que estaba ahi que perro que susto ah el masturbarado el masturbarado segundo de pipi con el masturbarado continuamos